Las personas con discapacidad intelectual tienen limitaciones en el funcionamiento cognitivo y en las conductas adaptativas. No tiene ninguna relación la limitación física con la intelectual, pero sí que puede condicionar la práctica deportiva, tanto a nivel de entendimiento como de habilidad en su realización. Hay que dar las instrucciones de una manera básica y sencilla, y asegurarse de que se entiendan bien todas las instrucciones. Si la tarea es muy compleja, con apoyos siempre se funcionará mejor. Una de las barreras más importantes que sufren las personas con discapacidad intelectual es la estigmatización y el rechazo social. Por eso, es fundamental normalizar la situación dentro del grupo y fomentar valores de respeto a la diversidad. Es muy importante no infantilizar ni sobreproteger al colectivo. Recuerda, explícame despacio que así te entiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!